de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Meteorológica y Geográfica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, hago extensión mis saludos a la Sociedad Geológica del Perú por sus 96 años de fundación. Su rol es vital en el desarrollo científico-cultural, su apoyo a la investigación geológica, minero, meteorológica, energética del país y su contribución en el desarrollo del Perú. Felicitaciones Sociedad Geológica del Perú.